Vengo de la lucha, güey, que me digan de tu corazón Vengo de la lucha, güey, que me digan de tu corazón Traigo la boca, traigo la boca, traigo la boca Aunque yo sea bajito, no te equivocen Aunque yo sea bajito, no te equivocen Yo te como me pienso, no te equivocen Yo te doy la boca, traigo la boca, traigo la boca Aunque yo sea bajito, no te equivocen Yo te primo y yo te bueno Que yo sea bajito, no te equivocen Que te comenche a baj creating Aunque yo sea bajito, no te equivocen Yo te equivocen En la casa me encontré, cuando el capitán te En la casa me encontré, cuando el capitán te Si a los problemas yo no quiero resaltar tu mente Cuando el chico come al chico, tremendo a sus dos reyes Y los que me han ligero, los tengo ahora en mi pie Y los que me han ligero, los tengo ahora en mi pie Ya que el labio está sobre hielo Tú me cuidas, tú me cuidas, que te cuidas Que tu ven en esta chanamata, conmigo sin vida Tú te cuidas, tú te cuidas, tú te cuidas Y el que se mete conmigo, tu miro pago por la boca Te cuidas, tú te cuidas, tú te cuidas Vooo, no mi pie Tienes congo a dar un perdón Y yo te cuidas, tú te cuidas Te cuidas, tú te cuidas Y el que se mete conmigo, tu miro pago por la boca El que posee unассito Tú te cuidas, tú te cuidas Y el que se mete conmigo ¡Gracias! 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 ¡La Santavozas, pero esta canción es... ¡Uno, dos, tres! Y un coca DJ como madre Y un coca DJ como un alcalde Y un coca DJ como un alcalde Yo fui, yo fui, yo fui Yo fui, yo fui Cuando un saludo vení Y ahora no quiero un saludo ¡Gracias!